Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuánto saben que el Señor es fiel? Que cumple sus promesas Intro Intro Toda la banda Intro Verso uno Precoroma Precoroma De la nación De la nación Adoramos vos Aleluya Aleluya Adoramos vos Eres el Señor Coro Te adoramos vos Aleluya Aleluya Te adoramos vos Eres el Señor Interludio Verso dos Tú eres fiel y tu misericordia es eterna Señor Tú eres fiel y tu misericordia es eterna Precouros De la nación De la nación De generación A generación Te adoramos vos Aleluya Aleluya Te adoramos vos Hoy Eres el Señor Coro Te adoramos vos Aleluya 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 Te adoramos vos Hoy Eres el Señor Eres el Señor Si señor Si señor Si señor También También Si señor Si señor Si señor Puente Aleluya Eres el Señor Poe Aleluya ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, que el Señor les bendiga y este es tiempo de pasar por el área del love Para disfrutar de los manjares que todos hemos preparado para cada uno de nosotros Así que Dios les bendiga Eres fiel Siempre fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel L.A.L.C., siempre bien, siempre bien, L.A.L.C. L.A.L.C.